25 años dan para mucho y en la Asociación Folclórica Cristo de la Veracruz de Mora han aprovechado bien este tiempo. Cuando se fundó la asociación, pues los ancianos no eran visitados de la misma manera que se les visita ahora. Y bueno, pues de la mejor manera que podíamos compartir esos momentos con ellos era hacer lo que ellos hicieron cuando eran jóvenes, que era cantar y bailar lo que ellos cantaban y recordaban. Este 2014 ha sido un año de celebraciones para esta agrupación que ha difundido el folclore desde la propia localidad moracha hasta cualquier rincón del mundo. Y siempre se ha caracterizado por tener muchísima gente joven. De hecho, hoy en día, después de 25 años, pues un gran porcentaje, un 90% de la asociación es gente joven. Para agradecer la colaboración y entrega a esta asociación ha tenido lugar un emotivo acto donde se ha reconocido el trabajo de personas que han estado de una forma o de otra apoyando a esta agrupación. Un recuerdo muy emocionante porque en unos sitios hemos pasado muy bien, pero hemos tenido que trabajar mucho para que el grupo siga adelante, muchas dificultades, pero en fin, con mucho trabajo, pero el grupo ha sido adelante. Aún quedan actividades para celebrar el aniversario. Y cerraremos con la grabación de un trabajo discográfico que lleva por nombre Fandango, que es un trabajo discográfico recopilatorio de estos 25 años de la asociación. Las raíces culturales de Mora seguirán aseguradas gracias a la difusión de su folclore. Ellos continuarán con este reto.